Conforme fue avanzando fuimos llegando hasta los 400 asistentes en cada una de ellas. La verdad es muy satisfactorio que esto suceda, porque nos indica el compromiso que los maestros y las maestras de Sonora y los trabajadores de la Secretaría de Salud, los trabajadores del sector salud, tienen para la población y especialmente para la población más vulnerable, la población en riesgo, pero también para nuestra población escolar.